Yo de todos los super villanos estos que salen, mis favoritos son los Ñeta y los Latin King. ¿Os acordáis, tío? Hubo una época que eran plan las bandas latinas, las bandas latinas, las bandas latinas, que parecía que iba a ir andando por la calle en plan normal, ¿sabes? Y de repente ¡Ah! ¡Soy una banda latina! ¿Sabes? Que además, tío, ¿qué es lo peor que te puede hacer un Ñeta y un Latin King? Esa gente son como la mafia, pero ensabrosona, ¿sabes? Otro rollo. ¿Qué te van a hacer? ¿Mezclarte mal el mojito? Lo peor que te puede hacer un Ñeta y un Latin King, te lo digo ya, doblar tu serie favorita.